Mami, ¿dónde te vas? Voy a salir con un amigo. Cuidas a tu hermana hoy. Un plato de comida no te quita nada. Ahí las alimentas. Yo tengo derecho a divertirme, ¿sí? Paro estresada con estas niñas. María, por favor, recapacita. Ay, mamá, ya vengo. Ahí las cuido, ¿sí? María. María, te estoy hablando. Amor, tengo una pregunta. ¿Por qué tu madre te molesta tanto? Es por las niñas. Pero ya le dije que están mejor con ella en la casa. Además, ya están grandes, se cuidan solas. Pero, ¿cómo es posible que llegues a esta hora? Mamá, me duele la cabeza, por favor. Toda la noche han estado llorando y esas criaturas. Estaban con hambre. Mamá, tengo hambre. Ay, busquen por ahí algo de comer, debe haber. Hermanita, mamá si nos quiere es que ella se siente sola y ella no quiere que nosotros la amemos. Pero, hermanita, mi mamá no los quiere. Sí nos quiere, hermanita. Discúlpame, hija. Quise hacerte entender de mil formas, pero no haces caso. Te amo, pero también amo a mis nietas. Mami, ¿tú dónde te vas? Voy a salir con un amigo. Cuidas a tu hermana hoy. Bien. Mamita, ¿te cuidas que ayer no comimos? No me molestes hoy día, sí me vas a hacer dar cólera. Se cuidan entre los dos. Cuidas a tu hermana y se portan bien. María, ¿dónde te vas? ¿Y las niñas? Ya vas a empezar. Ya vengo, ¿sí? ¿Cómo que ya voy a empezar? ¿Dónde están? ¿Quién las está cuidando? Para eso estás tú, mamá. ¿Qué cosa? Mira, María, ayer las has dejado sin comer a las niñas. ¿Por qué les haces eso? No es justo. Ellas son tus hijas. Saben que yo vivo allí al costado, pero todo el tiempo no voy a estar viendo de ellas. Tú eres la responsable. Un plato de comida no te quita nada. Ahí las alimentas. Yo tengo derecho a divertirme, ¿sí? Paro estresada con estas niñas. María, por favor, recapacita. Ay, mamá, ya vengo. Ahí las cuido, ¿sí? María. María, te estoy hablando. María, escaso, por favor. Mi amor, pero qué preciosa que estás hoy día. ¿Te gusta? ¿Me necesito para ti? Me encanta. Estás muy lindo. Te traje este pequeño presente. ¡Qué lindo! Me encantan los detalles. Gracias, mi rey. No es nada. Hoy la vamos a pasar increíble. Vamos a irnos, vamos a perdernos, vamos a pasarla rico, bien, fantástico. Y luego te devuelvo aquí. Me encanta tu idea. Vamos. Vamos. Dios mío, por favor, que mi hija recapacite. A silencio, ¿qué vas a despertar a las niñas? Pues apúrate, amor. Vamos, sube. Está bien, ya subo. Amor, tengo una pregunta. ¿Por qué tu madre te molesta tanto? Es por las niñas. Pero ya le dije que están mejor con ella en la casa. Además, ya están grandes, se cuidan solas. Sí, están creciditas. Bueno, vamos a pasarla bien y luego te regreso, ¿vale? Vamos a divertirnos. María, ¿pero cómo es posible que llegues a esta hora? Mamá, me duele la cabeza, por favor. ¿Que te duele la cabeza? ¿Cómo es justo que le hagas eso a tus hijas? Toda la noche han estado llorando ahí esas criaturas. Estaban con hambre. He tenido que traerles comida por la ventana, como si fueran unos animales. Ya. Gracias, abuelita. Ya. ¿Terminaste? Lo mismo de siempre, mamá. De verdad, me voy adentro. Sí, me duele la cabeza. María. Por favor, hijas, caso. No es justo que les hagas eso a tus hijas. Ya cambia, por favor. Uy, qué dolor de cabeza. Mami. Mami, tenemos hambre. Duerme, ¿sí? Y si se levanta tu hermana, la cuidas por ahí. No me hagan bulla. Aló. Sí, llegué bien. ¿Qué pasó? Más bien, ¿vas a venir por mí mañana para perdernos otra vez? Está bien, amor. Cuídate. Chao. Mamá, tengo hambre. Oh, busquen por ahí algo de comer, debe haber. Mirá, me lo que te vamos a buscar. Vamos. Mami, mami. No hay nada de comida. Vayan a buscar bien. Por último, vayan a mis abuelas, ¿sí? Vayan. Sí, ya voy. Espérame un ratito. Mami, ¿qué? ¿Me vas a salir? Sí, voy a salir. Y necesito que no hagan bulla, para que mi mamá no se entere y no me moleste, ¿sí? No nos dejes encerradas, que tenemos miedo. Mami, no los dejes solitos, porque tenemos miedo. ¿Saben qué? Ustedes se quedan aquí, sin hacer bulla, y hacen lo que yo digo, ¿ok? Voy a salir. Hermanita, ¿por qué mi mamá no los quiere? Hermanita, mi mamá sí nos quiere, es que ella se siente sola y ella no quiere que nosotros la amemos. Pero, hermanita, mi mamá no los quiere. Sí nos quiere, hermanita. Bueno. Disculpa, mi hija. Quise hacerte entender de mil formas, pero no haces caso. Te amo, pero también amo a mis nietas. Y no puedo permitir que sigas tratándolas así. Aló, policía. Madre, ¿pero qué pasa? ¿Qué significa esto? ¿Por qué se llevan a mis hijas? ¿Qué tal, señora? Soy la fiscal Luz Álvarez. El motivo de mi presencia es porque hemos recibido constantes llamadas y denuncias de que usted no cuida bien de sus menores hijas. Las mantiene encerradas todo el día. Verdaderamente, estas niñas corren un grave peligro si siguen viviendo a su lado. Esto es una broma, mamá. Diles que es una broma. Lo lamento, hija. Pero no puedo decir lo contrario. Todos los vecinos aquí se han dado cuenta de cómo tratas a mis nietas. Las dejas encerradas por horas, sin comer. Y eso no es justo para ellas. Señora, si usted desea recuperar a sus hijas, va a tener que empezar a ser una persona responsable. Trabajar y darles la mejor calidad de vida posible a ellas. Así que, permiso. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué si yo quiero a mis hijas, mamá? ¿Por qué? Hija, si tú los quisieras, si realmente los amaras, no hubieras hecho lo que todo este tiempo has estado haciendo con mis nietas. Dejarlas encerradas, muertas de hambre. ¿Ah? ¿Eso es amar? Eso no es amar. Eso no se le hace a un ser que tú amas. Hija, si tú quieres recuperarlos... Pero cambia. Cambia, porque así no vas a conseguir nada. Mamá, son mis hijas, mamá. ¿Por qué? ¿Por qué, mamá? Lo siento. Lo siento, hija. Pero no solamente de palabras decir que las amas. Son con hechos. Entonces demuestra que tú eres una verdadera madre. Demuéstrales el amor que tú tienes por ellos. Y lucha por ellos y recupéralos. Porque si no, no vas a lograr nada. La mejor herencia que Dios puede dejarnos son los hijos. Y por ello somos capaces de cualquier cosa. El punto está en cómo le demostraremos ese amor. Sabiendo que muchas veces nuestros métodos podrían hacerlo sufrir. El punto está en cómo le demostraremos ese amor. El punto está en cómo le demostraremos ese amor. El punto está en cómo le demostraremos ese amor. El punto está en cómo le demostraremos ese amor. El punto está en cómo le demostraremos ese amor. El punto está en cómo le demostraremos ese amor. El punto está en cómo le demostraremos ese amor. El punto está en cómo le demostraremos ese amor. Gracias por ver el video.